Cuatro héroes se los llevan al rockero Otra vez ha fracasado el funeral En el barrio se arrelamen las pancartas Avivando al modelo para armar Baila, baila, boca en boca se desfasó Pero esta vez el muerto regresó Y sentía que era extraño en esa arqueza Que aburría de sonar en sol mayor ¿Por qué? Es el cuadro que te amasa Que te amofa, que te aplasta Amor lo usas para matar Amor lo usas para matar Después, cuando ya no queda nada No hay más ojos, no hay más manos Lo querés aclariciar No hay nada, oh, 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 lo amás No hay nada, oh, 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 no queda nada Oficinas alistando predadores En las radios visitando el festival Que recuerda por primera vez a un hombre Que la gente hoy está queriendo amar Con el tiempo se nos fue para la cresta De una ola que no para de crecer Hoy su cara está en toda la remera Es un muerto que no para de nacer Ode, 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 ode Una amigasia de otras almas Aburridos en sus callas No se anima ni a cantar No se anima ni a cantar Ode, 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 ode Una gana, la gana, una gana, una gana Con tus ganas, amén Amén. Amén. Cuatro de río se los llevan al roquerón, se los llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve. Cuatro de río se los llevan. 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 Se los llevan para siempre. 4F se lo lleva, se lo lleva para siempre, se deforma y pronto vuelve. Hoy somos todos versuiteros, somos la versuitero.